Este año, Nestlé apoyó el lanzamiento del primer encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico en Lima, Perú, con la presencia de más de 1.100 participantes, entre los cuales se encontraron representantes de alto nivel de los Ministerios de Trabajo y Educación del Perú, Chile, Colombia y México, así como al Secretario de Estado para la Educación del Gobierno Suizo, líderes de negocios, empresarios y jóvenes. En el evento se intercambiaron ideas de cómo promover el empleo y el emprendimiento entre los jóvenes. En su participación, Loran Frex, Vicepresidente Ejecutivo de Nestlé para la Zona Américas, destacó los retos y oportunidades que representa un mercado laboral cada vez más digitalizado. El encuentro fue el marco ideal para dar a conocer la iniciativa por los jóvenes de Nestlé. Hagamos todo lo que está en nuestras manos para cambiar este destino por otro, donde los jóvenes tengan más oportunidades y donde la esperanza de un futuro brillante puede convertirse en una realidad. Representantes de Nestlé y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú firmaron un acuerdo comprometiéndose a colaborar con el objetivo de la iniciativa. En el evento, los jóvenes participaron activamente a través de una plataforma digital donde expresaron sus opiniones en vivo. Este primer encuentro es una muestra del compromiso de los gobiernos de la Alianza del Pacífico con los jóvenes. Y en Nestlé, nos sentimos orgullosos de contribuir en la construcción de un futuro prometedor para todos ellos. Gracias por ver el video.